Un año más, la Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de Lourdes... ...ha celebrado la misa con la que se da por inaugurado el curso académico... ...un acto religioso de acción de gracias... ...en el que se reúne toda la comunidad educativa del centro... ...que pide por un buen año académico para alumnos y profesores... ...y además tiene un trasfondo solidario... ...con un recuerdo para los que tienen menos oportunidades. Con este acto vamos a terminar todo lo que es el inicio de cursa... ...vamos sobre todo no a pedir, porque para pedir siempre hay tiempo... ...vamos a dar gracias sobre todo hoy de lo que tenemos... ...porque hay mucha gente que desgraciadamente carecen de todo esto". La Eucaristía, oficiada por el Párroco de San Juan y San Andrés... ...Pepe Amalio González, es un momento de encuentro... ...de toda la comunidad con su sentido religioso. Para el párroco además es muy especial poder realizar esta misa... ...rodeado de jóvenes que insuflan esa energía propia de su edad... ...a todo aquello a lo que se acercan. Comenzamos el curso, ya se pone en marcha todo... ...la catequesis, las parroquias y todo... ...y bueno, para mí personalmente es muy entrañable... ...venir aquí al colegio de Lourdes... ...y acercarme a los jóvenes, a los niños... ...pues de alguna forma para los que estamos en sintonía de fe... ...pues celebrar algo tan importante como la Eucaristía... ...que a veces no la vivimos con esa intensidad... ...pero en la vida cristiana la Eucaristía es tener presente a Jesús... ...que dio en la cruz por nosotros, ¿no?... ...para nosotros es lo máximo... ...y ese recuerdo actualizado... ...pues es lo que marca nuestra experiencia de fe... ...entonces es muy bonito poder celebrar... ...en un ambiente juvenil, con música así más juvenil... ...y bueno, pues a uno se le contagia... ...yo me voy con menos años de aquí, me voy más joven". En el Día de los Santos Arcángeles... ...el párroco ha tenido un recuerdo especial... ...para los Migueles, Gabrieles y Rafaeles. La Eucaristía lo importante es como uno esté, ¿no?... ...donde esté, sino como uno tenga el corazón, ¿no?... ...así que celebrar la Eucaristía es un momento de encuentro con el Señor... ...que es la palabra, en la Eucaristía... ...y se vive con mucha intensidad... ...además hoy celebramos... ...desde aquí felicito a todos los Miguel, Rafael y Gabriel... ...que hoy es San Miguel, Gabriel y San Rafael... ...esos arcángeles... ...pues bueno, pues que todos estamos llamados a ser ángeles para los demás... ...protectores, gente que ayuda, gente solidaria... ...pues le pedimos por toda esa gente que hoy celebra su nomástica.